Sabio Vega, este mensaje es directamente para ti, Sabio. Esta noche quiero que sepas que en la Pepín Sextero de Bayamón vas a tener que llamar a la Guardia Nacional, a la Policía Estatal, vas a tener que contratar mucha seguridad, Sabio Vega, para impedir que yo logre acceso a esa cancha, Sabio Vega. Porque esta noche, sea como sea, en la Pepín Sextero de Bayamón, yo voy a entrar, no importa quién me ponga de por medio, Sabio. Así que contrata mucha seguridad, búscate mucho guardaespaldas, Sabio, porque a todos me los voy a llevar de por medio. Cuando te tenga de frente, Sabio, lo que tú me hiciste a mí no se compara con lo que tú le hiciste a mi hermano Chiqui Estatal. Y por eso esta noche, no me importa a quién tú pongas de por medio, yo voy en pot de venganza y me voy a desquitar de lo que tú me hiciste y lo que le hiciste a Chiqui Estatal. No piense que el estar con el porrecho terminó porque hiciste lo que hiciste la semana pasada con Chiqui, pero esta noche, Sabio, te lo estoy advirtiendo, escúchame bien, voy a ir frente a ti y no importa por encima de quién tenga que pasar, yo te pongo las manos encima, c***o. Así que esta noche, prepárate, Sabio Vega, porque Víctor Le Bodigal es el hombre que manda y va y te voy a dar la pena de tu vida esta noche en la Pepín Cestero de Bayamón. Víctor Le Bodigal, yo lo conozco muy bien. Ustedes son la seguridad. Si ese tipo hubiera estado en la calle, preso estuviera, necesito que chequeen todos los portones, que no lo dejen entrar, que no compren ni una taquilla. Aquí yo no los quiero, ¿estámos? Acuérdense, si lo dejan entrar, su trabajo va a estar en peligro. Vaya, 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 vaya. Aquí Bayamón, Corea, el nombre de Víctor, el que manda y va. Ahora compre la camisa, escúchame, pero viva Bandera, Bandera lo está viendo, hace el mismo que se va a meter, frente a frente con el León Apolo. Esta noche en toda la baja, que va a ser Castillo, que es mucho más de lo que espera. Mira. Y Sabio Vega no tiene a dónde ir, el bate lo tiene Bandera. Este tipo es un cobarre, y es que manda y va. Mira, y está volando del cuerpo. No, 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 no hagas eso, Ricky. Sabio Vega es el jefe. Ahí está Toyo Sensei, por la espalda, marronazo doble, para que aprenda Ricky Bandera. Ahora es que es, ahora es que le van a dar en la madre. Todo es el Chey, 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 y esta noche lleva a Sabio, mete a Sabio. Toma, toma, dale también a Chey, para que aprenda el bruto este. Ahorita se escapó, pero mira, ahora le están dando las balizas de todas las semanas para que aprenda el morón. Ache el Chey, ahí está, Vince entra. Esta noche, Chey busca venganza ante a Vince, pero más que eso, busca a Sabio Vega. Y Sabio Vega, Axel, tiene mucho que pagar, porque es verdad que esta noche, aterriza el fin. Coba baja, se va a hacer pequeño. Oye, Bayamón reacciona a alguien. Oye, ¿qué está pasando aquí? No tiene el dolor en peligro, Axel. Una vista de seis, que está. Y Sabio, algo está pasando definitivamente. ¿Quién era aquí? ¡Yo! Sabio Vega, yo soy más hijo de p*** que tú, ¿ok? ¡Otra vez! El Chey manda y va, va hasta noche para toda baja, el Phoenix, aterriza, los hermanos del dolor, que piensan de esto. Sabio dice, que hay más de uno. Yo lo que sé es, que el Phoenix, el Phoenix, aterriza esta noche, los hermanos del dolor, hace la acción rara y mira la cara del Chey. Oye, el Phoenix es esto, después fue esto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!